El programa argentino Conectar Igualdad fue premiado en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolla en Cádiz, España. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Iberoamericana de la Juventud distinguieron con un diploma al plan que está entregando más de 3 millones de netbooks a alumnos y docentes de todo el país y que además fue incluido en la publicación 20 Buenas Prácticas en Políticas Públicas de Juventud. Es un libro que busca reconocer aquellos procesos que han logrado construir y programas que representan verdaderas alternativas para el desarrollo juvenil en el ámbito iberoamericano. En este sentido, Conectar Igualdad fue galardonado entre centenares de propuestas llegadas desde los 21 países de la región. Silvina Birch, la directora general ejecutiva del programa, fue la encargada de recibir el diploma en nombre del titular del ANSES, Diego Bossio, quien desde Buenos Aires expresó que hizo una satisfacción muy grande recibir este premio internacional de prestigio en toda Iberoamérica. El informe, en tanto, destaca que los jóvenes tienen un enorme potencial para contribuir al avance de la sociedad y ser agentes activos de cambio. El desafío de crecer con equidad exige iniciar un fuerte proceso de inversión en las juventudes, inversión en educación de calidad, en transiciones garantizadas a empleos decentes, en salud sexual y reproductiva, en seguridad social y ciudadana, en programas de fomento de participación, así como también en emprendimientos e innovación. Participaron del acto de entrega el príncipe Felipe de Borbón, el director del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz y el secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud, Alejo Ramírez. Gracias por ver el video.